¿Cómo vienen los extraterrestres de más nivel o seres de otros planos a colaborar con la evolución de la Tierra? Mucha gente se imagina que los extraterrestres de más nivel vienen en naves ultramodernas, llenas de colores, llenas de artilugios tecnológicos, no. Los extraterrestres de mayor nivel proceden de la siguiente manera. Cuando una persona, un niño por ejemplo, se muere en la calle, lo atropella por ejemplo en una bicicleta, sufre una caída de un árbol, de alguna cosa y se muere. Entonces, en ese momento llega el extraterrestre y refacciona el cuerpo. Digamos, el cuerpo tuvo pequeños problemas, lo refacciona y se mete a vivir ahí y sigue viviendo en el seno de la familia, como si nada fuera. Ese extraterrestre no imprime en ese cuerpo la coincidencia de ser extraterrestre. Simplemente viene a vivir aquí como unicorriente. Si es una familia pobre, sigue viviendo en una familia pobre. Él sigue viviendo en las mismas condiciones. Entonces, ¿qué papel cumple? Cumple que él tiene una vibración altísima. Y esa vibración altísima hace que todo lo que lo rodee vaya elevando la vibración. Así él por sí mismo no enseña nada. Él no viene a enseñar a hacer máquinas. No, él viene simplemente a elevar el nivel vibracional de la gente. Yo he encontrado extraterrestres aquí en la Tierra y alguna vez encontré a una persona, una mujer, y yo le explicaba de que yo era extraterrestre y ella se burlaba de mí, pero no. Yo le dije de dónde era y cuál era su papel aquí en la Tierra. No, se burló de mí todo lo que le dio la gana. Y eso es porque esos extraterrestres no tienen conciencia de que son extraterrestres. Usted podía desbaratarlos, podía torturarlos y ellos no pueden dar razón de cuál es, cómo es su civilización, qué instrumentos tecnológicos tienen allá, etcétera, etcétera. No, nada de esas cosas. A lo largo de la historia del ser humano, en muchos pueblos hay la leyenda de que llegó un ser que era hijo de Dios y que era sin pecado concebido y vino a enseñarle a los seres humanos el comportamiento moral para que ellos mejoraran su condición espiritual. De eso están llenas las religiones y las tradiciones culturales antiguas de los pueblos. No, que llegó un ser que es legítimo, hijo de Dios. Y que es sin pecado concebido. Incluso le ponen algo de leyenda, ¿no? Que es hijo de una paloma. La verdad es que los extraterrestres de más nivel no vienen en naves. Ni vienen a enseñar, digamos, a construir aparatos, no. De hecho, al ser humano no se le puede enseñar a construir aparatos muy avanzados porque él inmediatamente está pensando en la guerra. A ver cómo va y mata a los otros, cómo le va y le quita la comida a los otros, cómo se apodera de todo. No se le puede enseñar. Ahora usted me dirá, y entonces no hay series extraterrestres que están engañando la tecnología a la tierra. Si hay series extraterrestres que tienen alianzas con Estados Unidos, con Irán, con Rusia, con China, con Corea del Norte, que le están enseñando a hacer cosas, aparatos, sí, aparatos para la guerra. Correctísimo, correctísimo. Son seres de bajo nivel, pero que tienen un adelanto tecnológico muy grande y vienen aquí a enseñar a hacer esos aparatos que no se me inocó a matar gente. Bueno, entonces queda claro el papel de las civilizaciones o de los seres extraterrestres de otros planos que están interesados en el adelantamiento espiritual de los seres humanos. De hecho, esos extraterrestres la mayor parte de las veces no montan escuelas de nada. Ellos no enseñan nada. Simplemente se dedican a vivir entre la gente. Porque con esa vibración que ellos tienen tan alta se va despertando la otra persona, la otra persona que está alrededor de ellos. Yo he encontrado aquí mucha gente que son extraterrestres. No, pues miles, no, pero sí algunos que son extraterrestres. y la característica es que la mayor parte de ellos no sabe. Tan solo un día me encontré a uno que veía que él no era como los demás, él era distinto, no le gustaban las cosas que le gustaban a todo el mundo, que él tenía un comportamiento normalmente moralmente muy bueno, muy bueno, una persona muy anclada, muy especial. Hasta que yo le expliqué no sé si usted era de acá, usted vino a esto, a esto, a esto, a esto, y a usted le pasa esto, le pasa esto, le pasa esto, es por esto, por esto y por esto. Un niño como de unos 7, 8 años estaba peleando con otro niño en la calle. El niño a que me refiero tenía un palo y estaba golpeando al otro niño y el otro niño corriendo levantó una piedra grande del suelo, se la lanzó y se la pegó aquí. El otro cayó ahí mismo, muerto. Una piedra muy grande. Entonces llegó el extraterrestre y dijo, este es mío. Yo me meto ahí y como no tiene muchos karmas, pues yo me encargo de eso, porque es que si tiene muchos karmas no lo puede coger, porque entonces va a vivir ciego, va a vivir sordo y entonces no puede cumplir muchas cosas. No, le dijo, no, este karma que tiene, pues yo lo pago. Y si está riendo, yo lo pago y yo me meto ahí. Se metió y ahí vivió. Otro caso, una señora estaba embarazada de mellizos, estaba en la cocina de su casa y una rata de ese tamaño se le pasó por un pie. Como ella tenía terror a las ratas, la señora brincó y quedó en un pollo por ahí de los conventes, brincó. entonces uno de los niñitos de adentro se le murió. Porque ella al otro día sentía a uno de los bebés y a otro no lo sentía, se le murió. Entonces, el extraterrestre dijo, este es el mío, me meto aquí y listo, nació. Entonces, un niñito de los de ella es normal y el otro es extraterrestre. Bueno, muchas gracias, nos vemos en el próximo video. Les gustan mis videos, suscríbanse a mi canal, compartan por las redes sociales, denle campanita para que le den la notificación cada que yo publico un video. Me pueden escribir a cardonagora.gmail.com a ovidiodorada arroba yahoo.es Los quiero muchísimo y hasta el próximo video. Chau.